Estos dos estudiantes sin conocerse tienen algo en común y es el compromiso de cuidar al medio ambiente a través del reciclaje. Coinciden en que esa práctica es la oportunidad para ahorrar y proteger al mundo. A veces no uso platos desechables porque es algo que contamina. A veces el papel, las páginas de papel bond las uso por los dos lados. De tapones de botella, he hecho macetas de botella, he sembrado plantas de ventilador que ya no sirven, las coladas que traen. También he reciclado para macetas. Ellos son parte de los estudiantes que la Alcaldía de San Salvador les entregó certificados en el buen manejo de los desechos sólidos y 23 estaciones de separación para que desde pequeños adquieran el hábito del reciclaje. Solo en San Salvador se generan 700 toneladas de residuos diariamente, del cual 250 pueden ser recicladas. Incluye recipientes de basura de diferentes colores de acuerdo al tipo de residuos sólidos que se van a disponer. Esto es previo a una capacitación que se realiza entre un comité que se forma en cada centro escolar. A la fecha, la comuna capitalina ha beneficiado a 40 mil estudiantes con la entrega de estos separadores. Pero, ¿qué sigue después que los alumnos seleccionan la basura? En cada centro escolar hay un comité ambiental de 10 estudiantes. Estos estudiantes se convierten en los replicadores dentro de su centro escolar y les enseñan a sus compañeros la manera de separar los residuos. Y hay una empresa, las empresas que se encargan de reciclar, que visitan los centros escolares a retirar los residuos que han separado. Y esto les sirve al centro escolar para invertir, ya sea compra de pupitres, compra de materiales, ya sea en el tema de deportivo. Con esta entrega, se pretende concientizar y educar a los jóvenes y pongan en práctica sus conocimientos en el centro educativo y en sus casas.